Mis queridos hermanos y hermanas, al comenzar otra conferencia general de la Iglesia, deseo de todo corazón, que por medio de vuestra fe, y oraciones, lo que diga pueda bendeciros, y edificar vuestra alma. Estoy muy consciente, de lo mucho que dependo de Dios, y también sé que Jesucristo, está a la cabeza de esta Iglesia, y que por medio de Él, podemos hacer todo lo que se requiere de nosotros. Felicito, a los que estáis aquí presentes esta mañana, como también a los que están escuchando, o mirando, por televisión esta conferencia, y a los que más adelante, van a tener oportunidad de oír, o leer los mensajes de esta conferencia. Nuestro corazón, está lleno de una gratitud desbordante hacia vosotros, y por todo lo que contribuís, al engrandecimiento del reino de Dios, en la tierra. Estoy seguro de que el Señor, está complacido con el generoso apoyo, que nos dan, tanto de sus santos en todo el mundo, y con el amor, y el tiempo que consagran a su obra. Vuestra dedicación, devoción y servicio, indican que realmente la fe, ha aumentado en el mundo. Raras veces, el esfuerzo de tan pocas personas, ha resultado en la bendición de tantas otras. A medida que he buscado la guía del Señor, he recibido confirmación, tanto en la mente, como en el corazón, de que debo predicar, sólo el arrepentimiento a esta generación. Este ha sido el lema, de todos los profetas de los últimos días, junto con el testimonio, de que Jesús es el Cristo, y de que José Smith, es un profeta de Dios. El arrepentimiento, fue uno de los temas, sobre los cuales predicó nuestro ya fallecido gran profeta, Spencer W. Kimball. Este lema prevalecía en sus discursos, y en las páginas de sus libros, como en las del extraordinario libro, El milagro del perdón. Y esta debe ser, nuestra declaración actual, dirigida tanto a los miembros, como a los que no lo son, que se arrepientan. Guardas, que de la noche, debemos responder diciendo, que no todo está bien en Sion. Como nos aconsejó Moroni, sabemos que lo interior del vaso, se ha de limpiar primero, o sea, que debemos, empezar por nosotros mismos, después seguir con nuestra familia, y finalmente encargarnos de la iglesia. Un profeta de Dios dijo, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno, hasta que lo bueno sobrepuje a lo malo. Para formar un pueblo de Sion, se necesitan personas con las características de Sion, y debemos prepararnos para alcanzarlas. Durante los últimos años, se han creado en la iglesia, muchos medios para ayudarnos. Se han publicado, ediciones nuevas de las Escrituras. Sacamos provecho de ellas. Hay más templos, cerca de una cantidad mayor de miembros. Vamos con más frecuencia a la casa del Señor. Se creó el programa, Dominical Integrado. Nos beneficiamos al tener, más tiempo para pasar con nuestra familia. Se publicó un manual especial, para la noche de hogar. ¿Lo usamos? Acaba de salir un nuevo himnario. Cantamos más cantos del corazón. Y la lista puede seguir. Hemos recibido mucha ayuda. Ya no necesitamos, cambios en los programas, ahora lo que necesitamos, es cambios en la gente. Recordamos, a nuestro querido presidente Kimball, por muchos consejos valiosos, entre los que se encuentra la exhortación, de que alargáramos el paso. Necesitábamos esa guía, porque el libro de Mormón, nos advierte sobre una de las tácticas del adversario, en los últimos días, y a otros pacificará, y los adormecerá, con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sion, si, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo, engaña sus almas, y los conduce astutamente al infierno. Hay muchos pasajes, en el libro de Mormón, que hablan de despertar, como el siguiente. Oh que despertaseis, que despertaseis de ese profundo sueños, si, del sueño del infierno, despertad, ceñíos con la armadura de la justicia. Sacudíos de las cadenas, con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad, y levantaos del polvo. En general, parece que podemos sobrevivir, con más facilidad la persecución, que la paz, y la prosperidad. La plaga de esta generación, es el pecado de la inmoralidad sexual. El profeta José Smith dijo, que esto sería la causa, de más tentaciones, más golpes, y más dificultades, para los élderes de Israel, que cualquier otra cosa. El presidente Joseph F. Smith dijo, que la impureza sexual, sería uno de los tres peligros, que amenazarían la iglesia, desde adentro, y así es. Nuestra sociedad está saturada de esto. El libro de Mormón, coloca la falta de castidad, en una categoría apenas por debajo del asesinato. Alma declara, hijos míos, quisiera que te arrepintieses, y abandonases tus pecados, y no te dejas el llevar, más por las concupiscencias de tus ojos, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Si hemos de limpiar, el interior del vaso, debemos abandonar la inmoralidad, y ser puros. Si no leemos el libro de Mormón, y prestamos oídos a sus enseñanzas, el Señor ha declarado en la sección 84, de Doctrina y Convenios, que toda la iglesia está bajo condenación. Y esta condenación, pesa sobre los hijos de Sion, sí, todos ellos, y permanecerán bajo esta condenación, hasta que se arrepientan, y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón, y los mandamientos anteriores, que les he dado, no sólo de hablar, sino de obrar, de acuerdo con lo que he escrito. Ahora no sólo debemos hablar, más sobre el libro de Mormón, sino que tenemos que poner en práctica, lo que dice. ¿Por qué? El Señor responde, a fin de que puedan traer frutos dignos, para el reino de su padre, de lo contrario, queda por derramarse un castigo, y juicio sobre los hijos de Sion. Y ya hemos sentido este castigo. El profeta José Smith, dijo que el libro de Mormón, era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios, por seguir sus preceptos, que los de cualquier otro libro. El libro de Mormón, no ha sido, ni es hoy en día, la base de nuestro estudio, de lo que enseñamos, a nuestra familia, de nuestra predicación, ni de la obra misional. De esto tenemos que arrepentirnos. No conozco otro hombre, que haya sido más fiel al libro de Mormón, que el presidente Mario G. Romney, en un discurso durante una conferencia general, declaró que el libro de Mormón, era la publicación más eficaz, que teníamos en la obra misional, y también citó, lo que dice en Doctrina y Convenios, que el libro de Mormón, y las santas escrituras de mí proceden, para vuestra instrucción, y que los élderes, presbíteros, y maestros de esta iglesia, enseñarán los principios de mi evangelio, que se encuentran en la Biblia, y el libro de Mormón. Dijo que es obvio, que a menos que leamos, estudiemos, y aprendamos los principios, que se encuentran en el libro de Mormón, nosotros, los élderes, presbíteros, y maestros de esta iglesia, no podemos cumplir con este mandato, de enseñar en cuanto a ellos. Pero hay otra razón, por la que debemos leerlo, continúa el presidente Romney, porque al hacerlo, llenaremos nuestra mente, y la refrescaremos, con un flujo constante del agua, que Jesús dijo, que tendríamos en nuestro interior, una fuente de agua, que salió para vida eterna. Debemos obtener, una fuente de esa agua, para poder resistir el mal, y retener las bendiciones, de haber nacido otra vez. Para lograr evitar, los males del mundo, debemos seguir una senda, en la que a diario, se nutra nuestra mente, y nos mantenga cerca de lo espiritual. Y la mejor forma, de lograr esto, es leer el libro de Mormón. Entonces finaliza, por lo tanto, mis amados hermanos, y hermanas, y amigos en todas partes, os aconsejo, que forméis el hábito, de leer unos minutos, el libro de Mormón, todos los días de vuestra vida. Estoy seguro, de que si en nuestros hogares, los padres leen el libro de Mormón, regularmente entre ellos, y con sus hijos, y oran al respecto, el espíritu de este libro, tendrá una gran influencia, sobre los que allí viven. El espíritu, de reverencia aumentará, como también el respeto, y la consideración mutuas. El espíritu de contención, desaparecerá. Los padres podrán aconsejar a sus hijos, con más amor, y cordura, y los hijos responderán, mejor a tales consejos. La bondad aumentará, y la fe, la caridad, el amor puro de Cristo, serán más abundantes, en nuestra vida, y en nuestro hogar, llenándolo de paz, gozo y felicidad. Ahora quisiera hablaros, de un tema, que me preocupa bastante, y que merece que le dedique más tiempo del que tengo. Es el tema del orgullo. En las escrituras, no existe tal cosa como, el orgullo justo. Siempre se considera un pecado. No estamos hablando, de un beneficioso sentido del valor individual, el que se establece mejor, cuando se tiene una buena relación con Dios, sino que hablamos del orgullo, como el pecado universal, como alguien lo ha llamado. Mormón, escribe que el orgullo de esta nación, o sea el pueblo de los nefitas, ha sido la causa, de su destrucción. En doctrina y convenios, el Señor dice, cuidaos del orgullo, no sea, que lleguéis a ser, como los nefitas de la antigüedad. En esencia, el orgullo, es querer hacer la voluntad propia, en lugar de la de Dios. Lo contrario del orgullo, es la humildad, la mansedumbre, la sumisión, y estar dispuestos a escuchar y a aprender. En los primeros tiempos de la iglesia restaurada, el Señor amonestó, a dos de sus miembros más destacados, en cuanto al orgullo. A Oliverio Coudery le dijo, cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. A Emma Smith le dijo, continúa en el espíritu de mansedumbre, y cuídate del orgullo. No serás altivo de corazón, el Señor exhorta, y el libro de Mormón dice, debéis humillaros ante Dios. Cuando la tierra se limpie, en los últimos días por medio del fuego, los orgullosos serán como el rastrojo. El espacioso edificio, que ley vio, representaba al orgullo del mundo, y allí estaban reunidas, las multitudes de la tierra. Los que se mantuvieron, en el camino estrecho, y se aferraron a la palabra de Dios, y participaron del amor de Dios, soportaron la burla de los que estaban en el edificio. Los humildes discípulos de Cristo, son pocos. El orgulloso, no le presta atención a Dios, ni se preocupa por hacer lo que está bien. Mira hacia los lados, y discute con los hombres, para probar que tiene razón. El orgullo, se manifiesta en el espíritu, de contención. ¿Acaso no fue el orgullo, lo que llevó al diablo, a transformarse en diablo? Cristo quería servir, pero el diablo quería tener el poder, Cristo quería lograr, que todos los hombres fueran como él, el diablo quería estar, por encima de todos. Cristo logró la perfección, porque se puso en segundo plano, pidió que se hiciera la voluntad del Padre, y no la suya. El orgulloso, se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida? En lugar de preguntar, ¿qué desea Dios, que haga con mi vida? Es tratar de hacer la voluntad propia, en lugar de la de Dios. Es temerles a los hombres más que a Dios. El humilde, responde al saber la voluntad de Dios, teme su castigo, y desea complacer a los que lo rodean. Al orgulloso, le halaga la adulación del mundo, al humilde le satisface, la aprobación del cielo. Se dice que el orgulloso, no se contenta con tener algo, sino únicamente con tener más que los demás. El Señor dijo, de un hermano, no estoy bien complacido con él, porque pretende sobresalir, y no es suficientemente manso delante de mí. Los dos grupos, que en el libro de Mormón, parecen tener más dificultad con el orgullo, son los instruidos, y los ricos. Pero la palabra de Dios, puede abatir el orgullo. El orgullo, acarrea muchas maldiciones, en cambio, son muchas las bendiciones de la humildad. Por ejemplo, se nos dice, «Se humilde, y el Señor tu Dios, te llevará de la mano, y dará respuesta a tus oraciones». El humilde, será bendecido, y fortalecido desde lo alto, y recibirá conocimiento. El Señor es misericordioso con aquellos, que confiesan sus pecados con corazones humildes. La humildad puede aplacar la ira de Dios. Mis amados hermanos, y hermanas, a medida que limpiemos el interior del vaso, tendrán que verificarse cambios, en nuestra propia vida, en la de nuestra familia, y en la iglesia. Los orgullosos, no tratan de cambiar para ser mejores, sino que buscan excusas, para justificar su manera de ser. Para arrepentirse es necesario cambiar, y para cambiar, se necesita ser humilde. Pero todos podemos lograrlo. Estoy seguro de ello. Hemos progresado muchísimo en el pasado, y alargaremos nuestro paso en el futuro, pero para hacerlo, primero, tenemos que limpiar el interior del vaso, siendo moralmente limpios, utilizando el libro de Mormón, de tal manera que Dios, nos libre de la condenación, y finalmente, venciendo el orgullo, por medio de la humildad. Podemos lograrlo. Yo sé que podemos. Ruego, que sea así, para todos nosotros. Que Dios os bendiga, por todo el bien que habéis hecho, y el que llevareis a cabo. Dejo mis bendiciones con vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.